Mi nombre es Lautaro Jiménez, soy maestro y referente del Frente de Izquierda en la provincia de Mendoza. Estoy acompañando esta gran columna que han organizado la Asamblea Cultural, las Asambleas por el Agua, distintos sectores de trabajadores organizados desde abajo y articulados en la Asamblea de Necesidad y Urgencia, junto a los organismos de derechos humanos y el movimiento de mujeres para decir las calles son nuestras, vamos a luchar, vamos a enfrentar este saqueo histórico que quiere impulsar mi ley, comprando políticos corruptos para que le aprueben los dictámenes y una ley que vamos a bautizar como la ley Savoy, que es el nombre del hotel en la cual están comprando a todos esos corruptos para aprobar este ajuste, este saqueo de los derechos de los jubilados, de la clase trabajadora, la venta del país contra la que vamos a luchar. Mi nombre es Carla M. Barroso, soy poeta y hacedora cultural en Mendoza. Estoy siendo parte de la Asamblea Cultural que viene organizando desde mediados de noviembre distintas reuniones y distintos momentos de convocatoria para poder escucharnos y coincidir en las preocupaciones y en el tipo de demandas que estamos queriendo plantear. Al principio a cualquier gobierno y con más razón a este gobierno después de las medidas que han sido tomadas. Estamos acá en contra del DNU, en contra de la ley ómnibus, estamos en defensa de la cultura, porque el arte es trabajo, porque cada uno de nosotros vive y defiende el laburo que hace y consideramos que es muy importante este momento histórico a nivel provincial y a nivel nacional por la reunión de los artistas para conseguir que sus derechos sean respetados. Soy docente jubilada y estamos acá porque nuestra jubilación está en peligro, no solo la nuestra, la de todos los, la gente adulta que hemos trabajado años y años y que estamos, la verdad que con remedios ya inalcanzables y con un PAMI que no sabemos qué va a pasar. Además, eso es, la incertidumbre que tenemos, la verdad que para la edad nuestra es muy dañina. Es muy dañino vivir esta incertidumbre. Y también estamos acá porque trabajamos con las niñeces y sabemos que se viene un tiempo muy difícil para niñas, niños y niñas. Entonces, bueno, estas cosas nos movilizan. Hola, buen día. Yo soy Esther. Yo soy Esther, pertenezco, además de ser jubilada y bueno, adhiero a todo lo que dijo Marta, pertenezco a la Asamblea del Agua de Luján de Cuyo y nos preocupa todo lo que involucra el DNU y la ley ómnibus porque en temas ambientales ponen en peligro la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley de tierras, donde cada una de estas leyes que van a ser vulneradas tienen un destinatario económico que pone en juego la soberanía, la soberanía alimentaria, la energética y bueno, estamos realmente muy, muy preocupados por todo y por estos aspectos en particular que hemos citado. que esto se defiende en la calle. Sí, exactamente. Eso quería decir. Este es el lugar donde tenemos que estar. Estar unidos y unidas, dejar diferencias de lado y bueno, poner por delante la patria que está en peligro. Hola, soy Laura Cotto y pertenezco a un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con niños, niñas y adolescentes de Mendoza y que estamos también trabajando con una mesa de articulación nacional de organizaciones sociales que trabajamos por los derechos de las niñeces y de las adolescencias. Y bueno, hemos estado estudiando bastante el DNU y la ley ómnibus y en varios de sus artículos viola directamente los derechos adquiridos sobre todo de los sectores más vulnerables. Hoy nos concentramos acá en la Plaza Italia para visibilizar la problemática que venimos reclamando y acompañar las luchas que vienen teniendo las EGT junto con los trabajadores y trabajadoras formales. Nada, a nosotros la verdad que nos toca por el lado del recorte de la infraestructura por ejemplo, a nosotros nos desaparecieron los programas como el de Mi Pieza y demás programas que se han gestionado por Nación que son muchos, la verdad que han ayudado y que han llegado varios populares que hoy ya no van a llegar y que es una lástima que eso lo recorten. Después el tema de los alimentos, de la suba de alimentos y demás bueno, el recorte de alimentos como lo había mencionado anteriormente. Yo soy Paula, soy becaria doctoral del CONICET, del INCIUSA, el Instituto de Ciencias Sociales. Nos venimos en el CONICET organizando en asamblea hace más de un mes ya por una cuestión sectorial y también por una cuestión más política del contexto en general. Venimos organizándonos porque en el CONICET nos han avisado que se va a replicar el presupuesto del 2023 lo que alcanza solamente para sostener sueldos y sostener abierto todo el espacio hasta junio. Además ya dijeron que van a dar de baja un montón de prórrogas que tenían varios compañeros al mismo tiempo no presentaron los nuevos resultados, o sea que no han habido nuevos ingresos al CONICET. Es evidentemente un ataque hacia el sistema científico y tecnológico. Esta es la problemática específica del CONICET que se replica en los otros institutos, que se replica en las universidades. Así que por eso empezamos a organizarnos en asamblea y en la asamblea también decidimos que era importante plegarnos a esta convocatoria porque entendemos que no es algo que nos afecta solamente a nosotros, sino que hay un modelo que está proponiendo este gobierno con el DNU y con la ley que es un modelo de dependencia, de regalar nuestros recursos, nuestras investigaciones que no siempre son rentables, porque muchas veces nos dicen que el sector privado las va a financiar. No siempre son rentables económicamente, pero sí son beneficiosas socialmente. Muchas investigaciones vinculadas a los temas ambientales, a los temas de violencia. Entonces creemos que nuestra lucha como trabajadores tiene que estar unida a la lucha de todos los otros sectores y que es muy importante que dentro de los reclamos que se hagan hoy día esté el de una ciencia al servicio del pueblo, una ciencia nacional que tenga perspectiva de soberanía y desarrollo. Hola, soy Claudia Anzorena, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito e investigadora de CONICET y estoy acá en la marcha para defender los derechos que hemos ganado las mujeres y los feminismos y las diversidades desde hace 40 años que estamos en democracia. Si miramos todas las luchas que hemos llevado a cabo, todo lo que hemos conseguido en materia de derechos sexuales y reproductivos y reproductivos, en educación, en amplitud al ingreso a la educación para las mujeres, en acceso al trabajo, al empleo, a las jubilaciones para las mujeres que han pasado toda su vida fuera del mercado de trabajo por estar abocadas a las tareas domésticas y de cuidados que parece que para esta gente no tiene ningún tipo de valor. Nosotras estamos acá para defender todas las leyes que hemos ganado, todos los derechos que hemos conquistado y para no dar ni un paso atrás. Y además porque hay muchas partes de esta ley y del DNU que afectan a la calidad democrática y a las leyes que nosotras hemos sabido conseguir, como el tema de la vulneración de la ley Micaela, que no hay un Ministerio de Género e Igualdad, desde el año 87 teníamos en Argentina un mecanismo institucional que atendía los temas de mujeres y diversidades y este señor los desmontó completamente. Todas las leyes de violencia, la violencia se vuelve un asunto de la familia, todo lo que tiene que ver con las desregulaciones de las farmacias y de los laboratorios a nosotras nos afecta directamente con la ley de IVE porque lo que se utiliza más que nada son medicamentos. Y esto es lo que a nosotros nos permite garantizar que el aborto sea legal, seguro y gratuito y al que hoy en día estén accediendo gran cantidad de mujeres y personas gestantes que desean abortar en nuestro país. Entonces no vamos a dar ni un paso atrás porque hemos luchado por esto, esto es un derecho adquirido. Hola, soy Pamela Pizarro, soy parte de la Biblia Popular Mirador de las Estrellas de Tupungato. Es una biblioteca que funciona hace 20 años en el departamento y al lado de la Biblia también funciona una radio comunitaria que hace 15 años que también está en vigencia y activa. Así que bueno, estamos acá en parte porque bueno, por supuesto no estamos para nada de acuerdo con esta propuesta de política pública que nos parece antiderechos y que lo que viene a hacer es eso, precisamente a recortar las posibilidades reales de acceso a la cultura. En la biblioteca también funcionan muchas cosas, no solo es una cuestión de préstamos de libros sino que también es un espacio donde distintas organizaciones pueden reunirse, vecinos y vecinas nos juntamos. Y detrás de la Biblio hay un CEPHA, un Centro de Terminalidades Jóvenes y Adultos Educativos que bueno, con el que también articulamos y que también lo vemos amenazado con todo esto, ¿no? De hecho se han cerrado cursos, o sea, bueno, todo lo que venimos como viendo. Así que bueno, por eso estamos acá. Bueno, yo soy Nina Moyano, también cumpa de la biblioteca y de la Radio Sin Dueño, perteneciente al Colectivo de Medios Comunitarios de CULO. Esto también nos está afectando bastante en cuanto a medios comunitarios, esto de dejar sin fondos, de eliminar el FOMECA, que también corresponde a una buena parte del presupuesto de los medios comunitarios, que les ha permitido en muchos casos sobrevivir, llevar adelante diferentes proyectos y que no a lo que dice nuestra querida secretaria de ENACOM, no es que los FOMECAS compiten con los fondos de la CONAVIP o de INCA o de teatro. Son fondos que están dedicados a la comunicación y que también es un golpe muy duro para lo que es la democratización de la cultura y la comunicación. Ya vimos este panorama alguna vez cuando Macri le puso fecha de vencimiento a los fondos especiales y otra vez estamos juntándonos en la calle para defender estos fondos. FOMECA no solo afecta a los medios comunitarios, sino también a lo que articulan esos medios, como por ejemplo las bibliotecas, los centros culturales, muchos proyectos que son sociocomunitarios, se llevan a cabo en las radios, en los canales, en las productoras de contenido. Bueno, desde la calle de COMECUCO, los medios comunitarios de todo Puyo, venimos a decir que la patria no se vende, que la comunicación y la cultura no están a la venta, que sin medios comunitarios no hay democracia. Decimos no a la quita de los fondos COMECA, que son fondos para financiar los medios culturales, los medios comunitarios, los medios fronteras, los pueblos originarios. Los medios comunitarios articulan con el INT, con el cine, con el teatro, con la música independiente, no competimos, articulamos juntos para sostener la red de los territorios comunitarios. La patria no se vende, sin medios de comunicación no hay democracia. ...de la Confederación General del Trabajo, de la Nación Mendoza, el repudio al DNU y la ley ómnibus. Aquí estamos desconcentrando de la concentración de la Confederación General del Trabajo, una gran concentración, como preveíamos, muchos trabajadores, trabajadoras, sindicatos, movimientos sociales, organizadamente y sin ningún tipo de violencia, concentrando para qué, para que estos DNU, para que esta ley ómnibus, para que estos ricos que no saben del trabajo, no saben de la clase trabajadora, estos grupos poderosos que creen que no somos nada, les demostramos hoy que ante el gran poder económico de la Argentina, el que se le va a oponer es el gran poder que tiene el movimiento obrero organizado. Y eso ha sido en todo el país. Acá estamos, los sindicatos para defender cada derecho conquistado con sangre de trabajadores y trabajadoras. Ni un paso atrás es el lema de la Confederación General del Trabajo. Y esto es una prueba. Cuando la gran CGT se organiza con sus cuerpos orgánicos, como es lo correspondiente, todo esto sucede. La gran CGT se muestra con el poder inmenso que tiene el movimiento obrero organizado. Somos millones y estamos en cada rincón del país, como hoy lo hemos demostrado en estas concentraciones y movilizaciones. Estamos muy satisfechos de lo que hoy ha pasado. Ahora queda la tarea de los legisladores. Hoy les dijimos, legisladores, legisladoras, sepan que nos tienen que dar cuentas a nosotros también de lo que voten. Tienen que darle cuenta al movimiento obrero de lo que se vote. Tengan cuidado de votar en contra del pueblo. Eso es lo que hoy tienen que escuchar también los legisladores, que ahora les toca. Nos pusimos tres ejes. Uno, lo gremial, que hoy lo hemos llevado a cabo y seguirá, por supuesto. Otro es lo judicial, que ustedes ya saben, se presentó ante las cámaras laborales y así rechazó la modificación a las cámaras laborales. Y otro es con los legisladores, que también es una línea que hemos estado trabajando, lamentablemente. Acá solo los legisladores de Unión por la Patria nos han recibido y asegurado que no van a votar a favor de esta barbaridad. Esperamos que los otros legisladores actúen también en consecuencia. Pero hoy el movimiento obrero está de fiesta. Estos somos. Así de poderosos somos. Y así vamos a ser para defender cada derecho. Ni un paso atrás en los derechos laborales. Si el gobierno no hace marcha atrás con el tema del DNU, si no vuelve a barajar y a dar las cartas y hace participante de la mesa esa al sector de trabajadores, estamos dispuestos a seguir en la lucha, a seguir en las calles y a intensificar cada vez más grande la protesta. Como ha sido acá en la provincia, ha sido en todos lados y en Buenos Aires ha sido increíble, la verdad. Que en Buenos Aires no se esperaba tampoco la cantidad de gente que había. Nosotros sí hemos hecho llegar documentos pidiéndole a los legisladores, a los diputados, a todo el mundo que antes de votar se fijen que el pueblo los necesita y que los eligió el pueblo para representar. Lo que no permitan que esta gente venga a vulnerar los derechos de los trabajadores y mucho menos a vulnerar y a vender la patria como lo están haciendo. ¿Cómo sigue la lucha con respecto a la CGT? ¿Se van a seguir juntando? ¿Van a ser unidad con las organizaciones sociales, con los movimientos políticos de otros partidos? Sí, por supuesto. Por supuesto, estamos abiertos al diálogo con todas las organizaciones y sí, sí, estamos todos. Está el pueblo, no solo la CGT. Acá, como estás viendo, está el pueblo. Está el pueblo mendocino gritando, por favor, acuérdense de nosotros. Bueno, hemos visto que no hay televisión aquí en Mendoza. Los medios hegemónicos no se han hecho eco de esta jornada. ¿Cuál es su opinión con respecto? Te la resumo, tendencia. Depende del medio y la tendencia que tienen. Depende de quién maneje el medio televisivo, radio, lo que sea de comunicación. También es tendencia, incluso no dejaban llegar a las organizaciones sociales para que esto fuera minimizado al todo. No lo van a poder minimizar. Hemos tenido el 90% de adhesión. En los lugares de trabajo se ha quedado gente sin trabajar. Se ha quedado gente decretando el derecho de vuelo y respetando el derecho de vuelo como corresponde. Y nosotros hemos podido movilizarnos hasta acá, pero hay un montón de gente que no ha podido debido a que no tampoco nos quisieron alquilar colectivos porque el gobierno nacional dijo que si alquilaban colectivos para alguna manifestación, les iban a quitar la licencia. Entonces directamente han querido minimizarlo. Pero el pueblo se está haciendo sentir y estamos dispuestos a levantarnos y a luchar como corresponde. Gracias.